No alcanzan las palabras para descifrar lo que se siente cuando el calor humano traspasa las fronteras de la tristeza y es capaz de ofrecer su corazón para quienes lo han perdido todo, pero en cambio tiene mucho que ofrecer, su aliento y confianza en la revolución. Tengo 67 personas albergadas, dentro de ellas tengo 18 núcleos, 21 niños, entre ellos 3 lactantes. Hemos tenido mucho apoyo, ya digo, de la comunidad, hemos tenido un apoyo extraordinario del gobierno, que gracias al partido, a la federación, al comité central, a todos de manera general. Territorios que han sido afectados también se unen en esta causa llamada Cuba, donde ninguno de sus hijos ha quedado desamparado. Mujeres del estirpe de Celia y Vilma, por solo citar algunas, junto a trabajadores de Metzol, llegaron hasta uno de los sitios que acogen familias que perdieron sus casas, para en un gesto de amor ofrecer sus modestos esfuerzos, esos que dicen mucho de la calidad humana. Todo el pueblo de La Habana, de Cuba, ha insistido en la recogida de donaciones. Vamos a entregarle objetos de canastilla a esa persona, a esa madre que fue afectada. Esta experiencia es única y reconfortante también. Seguridad de nuestro sistema, del pueblo cubano, de lo que somos capaces de hacer en momentos como estos. Eso es Cuba. Nosotros somos trabajadores de la empresa Laboratorios Metzol y somos más de 2.000 trabajadores que hemos organizado todo este grupo de donaciones. Hemos también con nuestros esfuerzos aglutinados, aseo personal y bueno, sumado a todos los esfuerzos que están haciendo de toda la capital y de otras provincias también por hacer llegar cosas a las personas que han sido afectadas por el paso del tornado. Fuimos hasta el gobierno municipal de Guanabacoa, ahí nos atendió la vicepresidenta de forma muy amable. Ante la pérdida de recursos materiales, la unidad ha sido el pilar esencial que ha caracterizado a todo el pueblo para compartir lo que se tiene desde cada rincón del país y llevar así luz, amor y esperanza. Humanismo, solidaridad y sensibilidad han sido palabras que han distinguido a todo el pueblo por estos días ante el proceso recuperativo. Un pueblo para con sus semejantes, porque estos son Cuba, tus verdaderos hijos. Odalis Pérez, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.